Si, tu no querás luchar contra Grun en corta distancia, es que es imposible de ganar, y tu no deglifo... Bueno, no era mucho en contra de alguien tan grande como el Grun. Entonces, ¿cuáles son exactamente mis opciones aquí? Te tengo cubierta, lo llamo el Edgaricuche 2000. Así que simplemente lo volaré, es un poco cutre, pero vale. ¡Ey! ¡Sí funciona! ¡Funciona! ¿Quieres ganar o no? Bueno, ¿cómo decía mi mamá? ¡Cómo te es, tu idiota! ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Todavía puedo? ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Hala! ¡Por supuesto que son ellos dos! Está bien, si no puedes arotar Grun, cariño. Siempre te queremos, aunque seas el inútil. ¡Ey, sí! ¡No tienes que hacer igual en nada! ¡Ni siquiera no existes en trabajo! ¡Puedes vivir en nuestro sátano para siempre si quieres! ¡Recho! ¡Te despejaremos ahora mismo esta área! Quiero decir, ¿no es como si pudieras sobrevivir viviendo por tu cuenta de todos modos? ¡Sí! ¡Ni siquiera se detengan! ¡Oh, pobre pequeña Aisy! ¡Necesitan nuestro cuidado constante! ¡Es verdad! ¡Brandon! ¡Estoy en ello!